¡Hola videojugadores! Bienvenidos a JXR Ultra Store y a esta magnífica serie Pokémon Platinum Hardlock Random. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes los que se están uniendo el día de hoy a uno de los últimos episodios de esta gran serie. Les presento al equipo con el cual nos vamos a enfrentar a la Liga Pokémon. Vámonos a ir con Salamence a nivel 56, excelentes estadísticas. Vuelo, Romperrocas, Latigazo y Cometa Draco serán los poderes elegidos para este Pokémon. Siguiente, Sceptile, más ataque especial. Vamos a ir con Disparo Lodo, Hiperrayo, Resplandor y Zorf. Siguiente, Alfonso, el preferido, el consentido de la serie. El mejor, en serio, es que sé. Hidrobomba, al ataque, Humareda y Golpe Cuerpo serán los movimientos elegidos para acompañarnos con él. Siguiente, Steven. Ataque, excelente y una defensa excelente y también una velocidad muy buena. Su ataque especial, más o menos. Los poderes con los cuales nos vamos a ir serán Vuelo, Excavar, Patada Dignea y Fuerza. El último integrante del equipo que viene a reemplazar a Sheerfleet, que es una lástima que lo hayamos perdido, pero tiene buenas características, o sea, no está mal. Y se va a ir con Fuerza Bruta, Demolición, Magnitud y Tajo Umbrio. Y por último, tenemos a Wisin, el Pokémon más lento, pero está muy equilibrado en sus demás cosas. Le agregue la Garra rápida para tratar de compensar ese déficit. Se va a ir con Rayo, Terremoto, Garra Dragón y Corte, porque no tenemos otra cosa para cambiarlo, pero nos iremos con eso. Esos serán los seis Pokémones elegidos para la Liga Pokémon. ¿Qué hice fuera de cámara? Compré 20 Restauratodos y 20 Hiperpociones. A partir de que entremos contra el alto mando, podremos usar cualquiera de todos estos. O sea, si requerimos usarlo, podemos usarlo sin ningún inconveniente. Lo revivir que encontramos y las cosas también que encontramos en la aventura a lo largo, no pueden ser comprados. Lo que encontramos a lo largo de la aventura, que nos puedan revivir, lo podremos usar en caso de perder una vida. No habrá ningún problema de volver a revivir a ese Pokémon y todavía continuaremos con la vida perdida. Por ejemplo, ahorita tenemos tres vidas y la vida cero nos da cuatro vidas en total. Entonces, si perdemos, por ejemplo, no sé, a Septile, quedaríamos con dos vidas. Y al revivirlo, seguiríamos con esas mismas dos vidas y aún así agregando la vida cero, pues tres vidas. Así que espero haberme hecho entender. Así que listos, yo me siento preparadísimo. Así que vámonos a la Liga Pokémon. ¡Ey, Juan! Espera, no te vayas sin mí. Vas a enfrentarte a la Liga Pokémon, ¿verdad? Yo también estoy aquí por eso. Luchemos para ver quién merece de verdad ese honor. Ok, la pelea que no tuvimos en el episodio anterior la vamos a tener aquí mismo. ¡Seis Pokémones! Muy bien. Seis Pokémones. Esto es como si fuera el primero del alto mando. ¡Y un Clefa! Comenzamos de maravilla. Está grabando. Vámonos, Clefa. Tipo normal. Pobre Clefa. Aquí no vamos a usar velocidad para nada. Lo siento. Pero los combates de la Liga Pokémon no los podemos pasar todos en un solo capítulo. Así que van a ir lo más tranquilos y pensados posiblemente. Porque esto es la parte más crucial del juego. Lo demás ya pasa a ser un segundo plano. ¡Donfán! Lo demás ya pasa a ser un segundo plano completamente. Aquí ya lo que importa es pensar con cabeza fría. No ir a cometer algún error para poder ganar el Hardlock. Estamos a tan solo seis combates. Contando este, obviamente. Del Hardlock. Así que vamos a intentar hacer lo mejor posible. Yo sé que con la ayuda de todos ustedes vamos a lograr eso. Corte vacío de Donfán. No creo que sea muy efectivo contra Zeptile, ¿verdad? No es necesario ni siquiera tocar el botón para evitar que sea efectivo. Porque Donfán va a morir con este Sorf. Y ese corte al vacío no los va a hacer nada en absoluto. Y uno menos. Quedan cuatro. ¿Quién es tu siguiente Pokémon? Juan, ¿qué le pasó a tu equipo Pokémon? Pinsir, ¿qué le pasó a tu equipo Pokémon? En serio, tenías un excelente equipo. Y ahora dejas mucho que ver. Porque me sacaba Salamence. O me sacaba Gaggets. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde los dejaste? ¿Por qué los dejaste en la caja Pokémon? Tal vez también él está jugando un Hardlock. Y cada vez que pierde un Pokémon lo manda al PC. Pero sin vidas. Pues no sabemos. Ya que le hemos hecho repetir el Hardlock varias veces. Vuelo contra este Pinsir. Y esto debe ser suficiente. Lástima Sheerflip. Hubiese sido excelente Pokémon. Y hasta hubiéramos podido cambiar. Bueno, no lo aguanto. Hasta hubiéramos podido cambiar a Whisin por Golem. Que también hubiera sido un buen cambio. Pero pues. Pero bueno. Son pequeñas cosas que pasan. Y látigas son. Adiós. Genial. Siguiente Pokémon. Te quedan tres, Juan. ¿Qué me vas a sacar ahora? Estaravia. ¿Con quién tenemos poderes de tipo roca? Romper rocas. Salamence. Salamence es el mejor Pokémon. Que nos va a guiar. Él. Y los demás Pokémones a la victoria. Aunque este es el equipo de Alfonso. O sea, no. No podemos ser gratos con el gran Alfonso. Que ha estado con nosotros. Desde el primer. No, mentira. Desde el segundo o tercer capítulo. No recuerdo. Desde uno de los primeros capítulos de la saga. Ha estado todos los episodios. El es el más antiguo del canal hasta el momento. Dunspans. Él es el más antiguo hasta el momento del canal. Así que. También tenemos que darle como ese mérito. Nos ha llevado a pelear contra Arceus. Y lo ha matado. Así que. Cosas también como para recordar. Bueno. El equipo de Juan. Muy, muy, muy flojo. Muy, muy flojo. Por suerte. No queremos entrar a la Liga Pokémon con una vida menos. Y para descompletar ahorita al equipo Pokémon. No me imagino. Adiós Dunspans. ¿Y quién sigue? ¿A quién nos vas a enseñar como último Pokémon Juan? Enséñale el último Pokémon a la audiencia. Un Dodrio. Wisin. Es todo tuyo. Con la Garra Rápida. Si la usa. Wisin es un excelente Pokémon a tener en cuenta. Si no usara Garra Rápida. Entra a valer sus demás estadísticas. Defensas y demás. Confío plenamente en este último. Así que no hay razón para temer. Pero bueno Juan. Es que ni siquiera. Creo que me has tocado. Creo que solamente. Tocaste a Sceptile. Con un poder que ni siquiera era. Era eficaz contra él. Así que. Este rayo de Wisin. Debe ser suficiente. Adiós Dodrio. No lo vas a aguantar. Aún no se acaba. Sé que podemos salir de esta situación. ¿Ustedes creen que Juan tenga Truco Fuerza? ¿Ustedes creen que Juan tenga Restauratodo y ese tipo de cosas? Yo no creo. Igual si lo. No creo que vaya a aguantar un rayo. Dos veces. O sea. Una está bien. Pero dos. Difícil ¿verdad? Correcto. Adiós Dodrio. Adiós Juan. Muchísimas gracias por todos. Y cada uno de los combates que me diste. Nos rompiste la cabeza más de una vez. Pero bueno. Muchísimas gracias. Gracias Juan. Supongo que esta derrota significa que aún no puedo enfrentarme a la Liga Pokémon. Vaya. Pero yo verás. Ya verás. Me haré más fuerte hasta que consiga llegar a la Liga Pokémon. Alcanzaré la cima de los entrenadores. El campeonato será mío. Manuel. Mejor que no pierdas contra nadie hasta que yo te derrote. Gracias por todo Juan. Tramos. Curamos. Para recuperar los PP's que perdimos. ¿Cómo vamos a distribuir la Liga Pokémon? En este capítulo tenía pensado porque no creí que fuéramos a pelear con Juan. Pero pues ya que lo hicimos. Va a ser como si ya hubiéramos empezado la Liga Pokémon. Así que vamos a pelear contra dos entrenadores. Ahorita voy a pelear contra el primer entrenador. Y si no me elimina. Si no perdón. Harlock. Entonces ya en el siguiente capítulo enfrentaremos al entrenador número 2 y número 3. Y en el siguiente capítulo enfrentaremos al cuarto del mando y a Cintia. Así que vamos. Déjame comprobar que puedes enfrentarte a la Liga Pokémon. Echamos un vistazo a las medallas que has conseguido en si no. Medallas. Aquí nos dan todo nuestro recorrido. Los largos episodios. Toda la cantidad de horas invertidas en el juego. Hasta el día de hoy dan fruto. Muy bien. Has conseguido todas las medallas de los gimnasios de Cino. Ahora demuestra el poder que te ha traído aquí. Y dirígete hacia la gloria. Así que listos todos. Espero que apoyen este video con muchísimos likes. Porque en serio. Que esta serie ha sido un trabajo muy grande. Así que vamos a abrir. Comencemos con quién. Comencemos con Salamence. Que es el mejor. Primer combate del alto mando de Pokémon Platino. Hola. Te doy la bienvenida a la Liga Pokémon. Soy Alecran del alto mando. Encantado de conocerte. Bueno. Debería saber que soy un gran amante de los Pokémon tipo bicho. Estos Pokémon son desagraves a la par que hermosos. ¿Quieres saber por qué lucho en esta sala? Porque quiero llegar a ser perfecto con mis Pokémon bicho. Venga. Comencemos. Un tipo que quiere convertirse en un bicho. Alecran. Primer combate contra el alto mando. Cinco Pokémones. Comencemos. El primer Pokémon que nos da la bienvenida a la Liga Pokémon es un tentacruel. Ok. Latigazo. Vamos a la mía. Vamos. Pégale un crítico para empezar de la mejor forma. Es que. Genial. Genial. En serio. Genial. Muy bien. Nivel 57. Wishmour. Bueno. Eso es una de las cosas que no les expliqué. El alto mando. El Pokémon más alto a su nivel. Si no estoy mal. Creo que es a nivel 65 o 66. Y el Pokémon más. Y el líder de gimnasio. Si no estoy mal. Pokémon más fuerte. Está a nivel 57. Así que. También seguimos con la misma línea de los líderes de gimnasio. Pero esto es en cambio. Un solo líder de gimnasio. Así que. Los valorizamos por ese mismo. Es como un rango. Como un promedio más o menos. De niveles. Mis Pokémones no superan al alto mando. En nivel. Así que. No tenemos ningún tipo de ventaja contra ellos. Siguiente Pokémon derrotado. Y no nos han ni siquiera respirado. Mawile. Mawile. Tipo normal también. Creo. ¿O esto es a cero? Bueno. Pues vamos a comprobarlo. Demolición también. No quiero usar el otro poder de tipo. De tipo lucha. Porque nos baja el ataque. Y eso sí sería muy brutal. Ok. Ahora sí vamos a ver. Foco resplando. Vamos Mawile. No nos vas a hacer nada. ¿Verdad? Y tampoco. Creo que nos duele Esteban. 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 Por favor. No. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No hay problema. Tenemos aún tres días. Tenemos aún tres vidas. ¿Quién tenemos aquí? No. No. Esteban no. Alfonso. Vamos con Alfonso. Maldita sea. Al ataque. Vamos. Esto debe ser suficiente contra Timawile. Tiene. Pensé por. Pensé por el. Es veneno bicho. No pasa nada. Pensé por el objeto que tiene Alfonso. Ok. Mierda. Vamos con golpe de cuerpo. Ok. Esta chispa. La vamos a aguantar. Tú y yo. ¿Verdad? Alfonso. Alfonso campeón. Ok. Ok. No pasa nada. Esa chispa. Nos jodería completamente. Vamos con Septile. Nos jodería completamente. Tanto a Salamence. Como a Steven. Y Wisin. Puede que lo aguante. Pero no quiero intentarlo. Ni experimentarlo. Esto no nos va a hacer cosquillas. Septile. Tú lo sabes. Hijo de puta. Es que sé. En serio. O sea. Nos ha paralizado a dos pokémones. Vímonos. Llamarada. ¿Tienes llamarada? Por favor. Septile. Disparólo. Y también tiene restauro a todos. Si esto no lo mata. Lo va a usar. Sí. Septile. Bien. 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 Campeón. En serio. Es un campeón. Bien. Vamos. Vamos. Sigamos. Motim. Motim. ¿Quién tiene fuego? Steven. Y Alfonso. Pero Alfonso está paralizado. Así que vámonos con Steven. Y la patada a fuego. Uf. Esto es muy, muy, muy jodido. ¿En serio? Oye. Primer capítulo contralial. Tomando y ya perdemos una vida. Cosas, cosas. De la vida. También le sirve el vuelo. Oh, idiota. Sí. Ok. Bueno. Silbato. Nos durmió Steven. No vamos a intentar despertarlo haciendo eso. Así que... No. Las vallas. Restauración de pepes. Ok. Mierda. No tenemos más. No. Ok. No tenemos para despertarlo. Vámonos con este cura total para despertarlo. Ok. Vamos, Steven. ¿Qué nos vas a lanzar ahora, Motim? Confusión. No los vayas a confundir, por favor. Lo vas a aguantar. Muy bien. Lo aguantaste. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Steven. Patada a fuego. Ignea. Patada Ignea, perdón. Siguiente. Muy bien. Muy bien. Y el último es un Lothat. Vámonos con Wisin. Para también igual usar sus poderes. No creo que un Lothat vaya a tener alguna cosa que nos vaya a joder a Wisin. Tenemos aún tres vidas. Y con la posibilidad de revivir a Golem. No hay ningún inconveniente. Resplandor. Ay, mierda. Esto fue lo que nos mató a Golem. Wisin. Perfecto. Es muy eficaz. Si fuera la última evolución, un Ludicolo, nos hubiera destruido literalmente. Pero este rayo va a ser suficiente contra este Lothat. Pequeño Lothat. Hasta luego. Perfecto y genial. Sobrevivimos al episodio el día de hoy. Gracias. Espero que sepa lo que te espera en la liga. No. Combatir es un asunto complejo y profundo. No me lo digas. En serio. Si no me lo dices, he perdido con los Pokémon bicho más hermosos y fuertes. No he sido lo suficientemente bueno. Bah. Habrá que volver a entrenar. Vamos allá. No estoy equivocado. En fin. Vean la siguiente sala. Otros tres entrenadores te esperan. Todos más fuertes que yo. Gracias. Así que por el día de hoy ya vamos a dejarlo hasta aquí. Así que muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que llegaron hasta aquí el día de hoy. Espero verlos mañana con los otros dos siguientes combates del alto mando. Y muchísimas gracias a todos. Espero que la pasen muy bien y nos veremos el día de mañana con un nuevo episodio. Así que hasta luego. Videojugadores. Gracias.